Realmente es una incorporación sumamente importante para la provincia. El servicio que se va a prestar es de jerarquía, de mucha capacidad técnica y médica, tanto en lo que se refiere a salud, en el equipamiento, como en lo que se refiere a la cuestión aeronáutica, en lo que tiene que ver específicamente con el avión. Fue un trabajo en conjunto, fue un trabajo entre la dirección de aeronáutica, gobierno, Secretaría General, el SEARME, o sea, salud. Fueron varios los organismos que trabajamos en esto, fue dura la tarea, llevó tiempo, pero bueno, acá están los logros. Y la verdad que lo importante es que ya el avión se va a poner en vuelo y al servicio de la sociedad. Es importante para la dinámica que requiere la salud y que requiere la aeronáutica. El avión va a estar disponible, va a ser una respuesta inmediata, no solo por lo que genera la contratación de privados y el tiempo que eso lleva, sino que además el tener la aeronave acá en nuestra provincia y que opere desde acá. El tener la oportunidad del costo, de la oportunidad, la biodisponibilidad de un medio aéreo en la localidad. Para nosotros eso es importante porque la mayor cantidad de vuelos se realizan dentro de la provincia o desde la provincia hacia zonas de mayor complejidad como Escaba o Córdoba. Esto va a amortizar costos, va a permitir renegociar y también en el momento que por distintas razones el avión no esté, es un modulador de precios del mercado también. El Ministerio de Salud y IPROS tienen que integrarse cada día más, junto con Horizonte, que son las tres financiadoras y las tres que disponen de las soluciones de salud para sus afiliados. Así que para nosotros esto es, para nuestro promedio de vuelo que tenemos mensuales, que es alrededor de, nosotros llevamos 18 en lo que va del año, 18 a 20 vuelos con un costo promedio de 2 millones, esto nos permite tener previsibilidad de costos y también modular los costos externos. Mejora la calidad, mejora la calidad de transporte y como nuevamente te digo, tenerlo acá es la disponibilidad y poder reprogramar otro tipo de vuelo de acuerdo al costo, otro tipo de transporte, perdón. Nosotros tenemos cerca de veces entre 20 y 40 derivaciones en ambulancia que de darse la oportunidad se podrían mejorar la calidad de la prestancia y la mejora del paciente con este tipo de transporte. Un paso muy importante en Cierme, que en nuestra estructura se creó el Cierme y también el Cierme Aéreo, para nosotros es un gran día, un gran paso, decimos un gran paso en medicina de aeroevacuación y en medicina aeronáutica. Para nosotros la provincia en este momento haber creído en nosotros, nos llena de orgullo y nada, estamos esperando, preparando en estos días, tenemos mucho trabajo intenso y en la puesta a punto de todo el equipo. El Ministerio de Salud ha puesto a disposición para el vuelo sanitario un sinnúmero de equipamiento con un alto costo, así que nada, tenemos que ahora esperar y estamos en estas pruebas en vacío que vamos a hacer en estos días, necesarias las pruebas en vacío para que como uno pueda trabajar y despejar el área donde uno trabaja y como también nos tenemos que desplazar dentro de la cabina. Muy importante eso también. Gracias.